Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video para los alumnos de quinto año de secundaria del Colegio Mancio Barona. Entonces, vamos a hablar el día de hoy con respecto al aparato respiratorio parte 2 y nos quedamos en fisiología respiratoria. Cuando hablamos de la fisiología respiratoria, tenemos que decir que se realizan tres procesos muy importantes. La ventilación pulmonar, intercambio gaseoso y el transporte de gases. La ventilación pulmonar está realizada por procesos mecánicos, el intercambio gaseoso, por procesos físico-químicos y el transporte de gases que a continuación lo vamos a ver. En la primera parte dice ventilación pulmonar que obviamente son procesos mecánicos y tenemos dos movimientos que hace obviamente nuestro organismo, ¿no? La inspiración y la expiración. La inspiración también se llama inhalación, que básicamente es la entrada del aire, por lo tanto los pulmones se hacen más grandes. Por lo tanto, las costillas se elevan, aumenta el volumen de la caja torácica, dura dos segundos y por lo tanto, como los pulmones se hacen grandes, el diafragma desciende. Hay que decir que siempre los gases van a ingresar por difusión, o sea, de una zona de mayor a menor concentración, ¿ya? Por lo tanto, la presión de mi pulmón tiene que ser menor en comparación de los gases que están al exterior. Por lo tanto, la presión intrapulmonar desciende, ¿a cuánto? A 758 milímetros de mercurio. Recuerda que afuera es 760. Entonces, para ingresar de mayor a menor, en la parte interna del pulmón tiene que ser una presión intrapulmonar de 758 milímetros de mercurio. El principal músculo de la inspiración se llama diafragma. El 70% de la inspiración lo realiza el diafragma y cuando se realiza una inspiración forzada, o sea, a más de la cuenta, interviene el pectoral mayor, los escalenos, los cerratos, los intercostales externos. Inspiración. A la inspiración también se llama exhalación, que obviamente sería la salida del aire, por lo tanto, los pulmones se hacen más pequeños, las costillas bajan, la caja torácica retorna a la posición original, la inspiración dura 3 segundos y por lo tanto, como los pulmones se hacen más pequeños, el diafragma, mira bien, recupera su forma, o sea, asciende, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la presión intrapulmonar? Aquí tiene que comentar, pues, ¿no? Para que el aire salga de una zona de mayor a una zona de menor concentración, o sea, hacia afuera es 760, adentro tiene que ser mayor para que salga de mayor a menor. ¿Cuánto es adentro? Acá está, 762 milímetros de mercurio. Por eso es que cuando realizamos la inspiración, la presión intrapulmonar aumenta a 756 milímetros de mercurio. Y cuando hablamos de la inspiración, intervienen los músculos intercostales internos. Dos, el intercambio gaseoso. Cuando hablamos del intercambio gaseoso, vamos a ver dos tipos de respiración. La respiración externa, que también se llama hematosis, y la respiración interno-testular. La respiración externa de hematosis se da entre el alveolo, ahí está, y el capilar sanguíneo, o sea, esto. Recuerda que el alveolo pulmonar es esto, que presenta el pitilo simple plano. Y también, vamos a decir que la respiración externa o hematosis es la transformación de la sangre venosa en sangre arterial. Como vemos acá, la sangre venosa se convierte en sangre arterial. Para eso tiene que recibir oxígeno, para oxigenarse, ¿verdad? Y liberar el CO2. Entonces, vemos ahí que el alveolo pulmonar que presenta el pitilo simple plano, presenta células como los neumocitos 1, que representan el 40% del total de células que presenta el alveolo. Funciona el neumocito 1, el intercambio gaseoso. Los neumocitos 2 representan el 60% de todo el número de células que obviamente se encuentran en el alveolo. Los neumocitos 2 van a producir la sustancia surfactante o a genera de tensio activo en el séptimo mes de vida afetada. Cuando el niño no produce la sustancia surfactante, entonces el alveolo va a colapsar. Recuerden que la sustancia surfactante, como ya se había mencionado, disminuye la tensión, disminuye la tensión de la superficie del alveolo, evitando que el alveolo obviamente colapse. Disminuye la tensión superficial del alveolo, evitando que el alveolo colapse. Pero como no hay, entonces va a llegar un momento que el alveolo se va a reventar y por lo tanto va a colapsar. Entonces va a originar una enfermedad que se llama enfermedad de la membrana yalina. Una disminución del agente surfactante o agente tensio activo va a originar esta enfermedad que se llama enfermedad de la membrana yalina o enfermedad de pulmón de cristal. Algunos también lo llaman síndrome de distrés respiratorio tipo 1. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo miren, es ahora, esta es la siguiente célula que es el macrófago alveolar. El macrófago alveolar que realiza la fagocitosis también se llama célula de polvo. Ahí está. Vamos a ver cómo pasan los gases. La presión del oxígeno a nivel del alveolo ya es de 105 milímetros de mercurio, pero cuando pasa ya tiene que ser de mayor a menor concentración. Entonces pasa para oxigenar a la sangre. Recuerda que aquí el oxígeno en la sangre venosa es de 40 milímetros de mercurio. Entonces pasó de 105 a 40. El CO2 en el capilar, en la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio, pero cuando pasa al alveolo para ser eliminado, ya en el alveolo es una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces la presión del CO2 a nivel del capilar en la respiración externa es 45, pero cuando ya pasa al alveolo, en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Se respeta la difusión. De mayor concentración a menor concentración y sale. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la respiración interna o tisular que básicamente se da al nivel de tejido para oxigenar a los tejidos. Se da básicamente entre el capilar sanguíneo y la célula. Ahí está. Ahora vemos ahí rápidamente que la sangre arterial, mira, presenta oxígeno molecular y tenemos una presión de 105 milímetros de mercurio. Para que pueda pasar por la membrana alveolo capilar a la célula, o sea, al glóbulo rojo, llegue el oxígeno. Por lo tanto, aquí el oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Se respeta, ¿no? De mayor a menor concentración. Ahora sí, el CO2, que tiene una presión de 45 milímetros de mercurio a nivel de la célula, de los tejidos, cuando pasa, mirenme, al capilar sanguíneo, entonces vamos a ver que en el capilar sanguíneo el CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Siempre se va a respetar de mayor a menor concentración. ¿Cuándo? Entonces vamos a ver, mirenme, la presión del oxígeno en el alveolo pulmonar, ¿cuánto era? 105 milímetros de mercurio. Y la presión del CO2 en el alveolo era de 40 milímetros de mercurio. Ahora, miren en los tejidos, este es un tejido, ¿ya? ¿Cuánto era la presión del oxígeno? Acá está, 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión del CO2 en el tejido? 45 milímetros de mercurio. Lo que vemos ahí ha llegado, una sangre oxigenada para obviamente oxigenar el tejido. Entonces vamos a ver que si esta es una sangre oxigenada, ¿cuánto es la presión del oxígeno? 105 milímetros de mercurio. Y aquí está. ¿Cuánto es la presión del CO2? 40 milímetros de mercurio. Y aquí está. Y finalmente la sangre desoxigenada, que ya lo vimos, tiene una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión del CO2 de 45 milímetros de mercurio. No se olviden, por favor. La membrana alveolo capelar. Por aquí obviamente van a pasar los gases, ¿no? Miren las capas que tiene que atravesar el oxígeno y además cuando regrese, bueno, cuando sale el CO2 también va a atravesar capas. Vamos a ver cuál es el recorrido que primero tiene que ser el oxígeno. Primero tiene que atravesar la caba, la sustancia surfactante. Luego tiene que atravesar 2, el epitelio alveolar, o sea, el nemocito tipo 2. 1, disculpen, 1. Y luego tiene que atravesar la membrana basal epitelial. Para luego pasar por el intersticio o espacio intersticial. Y luego pasar por la membrana basal capilar. Sería 5. Y finalmente atravesar el endotelio capilar y llegar ya netamente al hematíe, al clóbulo rojo, pues internamente. Esas son las capitas que tenemos que, bueno, que tiene que pasar el oxígeno, ¿ya? En orden. Muy bien. Vamos a ver la curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? Esta curva de disociación de la hemoglobina, ¿ya? No es recta, mire, es básicamente simoidea. Tiene una forma simoidea, que está en relación básicamente a la presión del oxígeno molecular con la saturación de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente vamos a ver que esa curva viene siendo influenciada por algunos factores. Los factores que intervienen en la curva de disociación de la hemoglobina es la temperatura, la presión del CO2, bueno, claro, la presión del CO2, el pH y el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos factores incrementan, aumentan, por ejemplo, se hace más ácido, aumenta la presión del CO2, o sea, hipercambia, aumenta la temperatura y aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, se va a liberar el oxígeno para así, obviamente, liberar y oxigenar al tejido, oxigenar a las células. Pero cuando estos factores disminuyen, ¿de acuerdo? Disminuyen, o sea, todo está disminuido, mira, alcalosis, disminuye la presión del CO2, disminuye la temperatura, disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ahora sí, el apego del oxígeno por la hemoglobina se hace más, no se desprende, y obviamente no va a oxigenar a los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te pregunto en el examen cuáles son los factores que influyen o que afectan la curva de disociación de la hemoglobina, sería la temperatura, la presión del CO2, el pH y el 2,3-difosfoglicerato. Centro de la respiración, lo hemos dicho, es el bulorraquidio, pero también vamos a hablar de la protuberancia anular donde se encuentra el centro neumotápsico, que obviamente está encargado de realizar una inspiración corta y una inspiración larga. Y el área neustraca es lo que determina realizar una inspiración prolongada y una inspiración corta. Tres, el transporte de gases. En el transporte de gases vamos a ver que en 100 mililitros de sangre oxigenada, o sea, es una sangre arterial rica en oxígeno, el 97% del oxígeno molecular se transporta en forma de oxymoglobina. Principal forma de transporte del oxígeno por la sangre en forma de oxymoglobina, 97% de oxígeno. Pero el 3% del oxígeno molecular se transporta disuelto en el plasma. Vamos a ver ahora en 100 mililitros de sangre desoxigenada, o sea, una sangre venosa, pobre en oxígeno y rica en CO2. Vamos a ver que el 7% del CO2 se transporta disuelto en el plasma. El 23% del CO2 se transporta en forma de carbaminemoglobina. Y el 70% del CO2 se transporta en forma de ion bicarbonato. ¿Cuál es la principal forma de transporte del CO2 por la sangre en forma de ion bicarbonato? 70%. No se olviden eso. En cuanto a la espirometría, vamos a ver que, vamos a hablar de volúmenes y capacidades pulmonares. Recordar que las capacidades pulmonares es la sumatoria de los volúmenes. Bueno, en este caso tenemos primero el volumen de aire corriente, el volumen de ventilación pulmonar o también llamado volumen tidal, que es la cantidad de aire normal que ingresamos al pulmón cuando respiramos normalmente. O sea, cuando tú expiras normalmente, ellos se llaman, el aire que tomas es volumen de aire corriente, volumen tidal. ¿Cuánto equivale? 500 mililitros. Ahí está. Pero yo les había dicho en la clase que al volumen de aire corriente también se le llama volumen tidal, que es 500 mililitros, pero solamente 150 mililitros llegan obviamente a la porción conductora. ¿Sí? Y se queda ahí. Lo que constituye el volumen de aire de muerto anatómico. El volumen del espacio muerto anatómico. Donde ese aire que es, ese volumen de aire que es 150 mililitros no interviene en la respiración. En cambio, 350 mililitros llegaron a los alveolos. Sería el volumen alveolar. Que sí, obviamente, este volumen, 350 mililitros, sí interviene en el intercambio de gaseos. Ahí salen preguntas, ¿no? ¿Cuánto es el volumen del espacio muerto anatómico? 150 mililitros. Muy bien. Cada vez que expiramos, 500. Cada vez que expiramos, 500. Recuerda que la primera respiración del neonato ya toma el volumen de aire residual. O sea, este es la primera aire que toma el neonato desde que nace, ¿no? Y este aire no va a salir ni tampoco se va, nunca sale. Siempre se va a mantener allí. Ya, ese volumen de aire residual que equivale a 1200 mililitros. Se le conoce también como volumen mínimo porque se utiliza para ver cuándo el niño nació vivo o cuándo nació muerto. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber si el niño nació vivo o cómo nació muerto? Entonces, cogemos un poquito de pulmón y lo colocamos en un vaso con agua, lleno de agua. Entonces, si flota, quiere decir que obviamente el niño ha nacido vivo. Se supone que cuando respiró por primera vez ya tiene este volumen de aire residual. Entonces, si flota, tiene aire, ha nacido vivo. Pero si no flota, obviamente nació muerto. Este volumen mínimo normalmente lo utiliza en medicina legal ya para determinar precisamente lo que ya mencioné, cuándo el niño nació vivo y cuándo nació muerto. Muy bien. Luego vamos a ver, miren, el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Que obviamente ese volumen adicional que tomamos después de una, de un, de, después de una inspiración normal, ¿no? Y para eso tenemos que realizar un esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de reserva expiratoria? 3000 mililitros. Volumen de reserva expiratoria. Muy bien. Incluso también te vamos a hablar de volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad de aire que eliminamos, obviamente, en una expiración forzada. O sea, después que expiramos normalmente y hacemos un esfuerzo, eso se llama expiración forzada, ese aire que eliminamos se llama volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto equivale? A 1100 mililitros aproximadamente, ¿no? Cuando realizamos una expiración forzada. Muy bien. La sumatoria de estos volúmenes va a formar, obviamente, las capacidades pulmonares. Por ejemplo, ¿cómo se calcula la capacidad funcional expiratoria? Sumamos el volumen de aire corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Si sumamos los dos, equivale a 3500 mililitros. ¿Cómo calculamos la capacidad funcional residual? Sumando el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva de aire residual. Por lo tanto, sería 2300 mililitros aproximadamente. ¿Y cómo hallamos la capacidad vital? Sumando estos tres volúmenes. ¿Ya? Dos, tres. O sea, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de aire corriente y el volumen y volumen de reserva expiratoria. ¿Cuánto equivale la capacidad vital? 4600 mililitros. ¿Y cómo calculamos la capacidad pulmonar total? Sumando todos los volúmenes, ¿no? Pero también sumando la capacidad funcional inspiratoria, que es todo esto, más la capacidad funcional residual, también encontramos la capacidad pulmonar total. ¿Cuánto equivale la capacidad pulmonar total? 4800 mililitros aproximadamente.